Música No nos pongamos tan serios porque en realidad claro que la podemos mejorar claro que podemos luchar contra esta enfermedad claro que podemos disminuir la intensidad de los síntomas y mejorar la calidad de vida de las personas pero dijimos que más del 80% de quien tiene POC está asociado al tabaquismo entonces el primer peldaño es luchar contra el tabaquismo Música Hoy sabemos que aunque tenemos varias líneas para hacer diagnósticos y para ofrecer propuestas de tratamiento la más importante, la primera, es la educación y toda esta información solo a través de medios radio televisivos nos permiten en forma masiva entrar al hogar de cada una de las personas Cuando sabemos más sobre esta enfermedad cuando sabemos más sobre los síntomas que usted percibe a la mañana, a la noche cuando corre viento sonda cuando hace frío, cuando hay algún proceso virósico cómo se manifiesta y cómo aflora esta enfermedad cuando usted reconoce los primeros síntomas no debe dejar de recurrir a su médico de cabecera un especialista en clínica médica que rápidamente va a certificar cuánto de estos síntomas provienen directamente vinculados con el tabaquismo y orientarlos sobre cómo dar los primeros pasos para luchar contra el tabaquismo también cómo dar los primeros pasos para calmar los síntomas respiratorios que nos hacen Hay diferentes niveles de complejidad muchos de ellos, los pacientes que tienen menos complejidad tranquilamente pueden ser diagnosticados y tratados por el médico clínico o médico de cabecera aquellos pacientes que ya tienen síntomas más o menos importantes de moderada o gran severidad seguramente el especialista en clínica médica lo derivará a un neumonólogo hoy en San Rafael tenemos 5 neumonólogos que están disponibles mucho más que en otras épocas y que pueden dar una atención más específica para cuadros más complejos Desde la obra social de OCEP tenemos una organización que parte de la base de la detección temprana desde los consultorios de clínica médica y cuando los especialistas en clínica médica o hay una persona que especialmente ha orientado parte de su dedicación a un consultorio de cesación tabáquica da los primeros pasos en conjunto conmigo como neumonólogo para brindarle pautas que le permitan a quien tiene EPOC quien tiene antecedentes de tabaquismo como hacer un autoanálisis y dar los primeros pasos para atacar este problema de tabaquismo y de obstrucción bronquial ¡Gracias! 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 ¡Gracias!